Hola, buenas tardes. ¿Le llamo de reparación informática del Corte Inglés? Sí, dígame. ¿Le llamo por la incidencia del AIMA que tuvo de Juan José de la Rosa? Sí. Pues que la reparación no le cubre porque seguro ha cumplido y se lo vamos a cambiar por un hacer portátil. No, ¿eso cómo va a ser? Él lo mandó antes de que cumpliera la garantía. Ya, lo que pasa es que ha sido retenido aquí, entonces... Ah, esos problemas de ustedes. No hay problemas nuestros. No, señora, le explico. Le vamos a dar un hacer porque está valorado en 600 euros, que es lo típico. Un hacer en vez de un Mac. El Mac. Nosotros queremos el ordenador nuestro. Va a ser imposible, señora, le explico. ¿Cómo va a ser imposible? Es que no, eso vamos. No, ustedes ven, arreglan el ordenador y punto, y lo vuelven a traer. Vamos a ver, es que ya ha cumplido, ya. Ha cumplido, entonces... Señora, le estoy diciendo que él llevó el día 7 de abril el ordenador y la garantía cumplía el día 13 creo que. Vamos a ver, pero es que no tiene arreglo. Eso es problema de ustedes que lo hayan retenido o que no lo hayan retenido. Él lo entregó antes de la garantía. Pero es que le vamos a dar un... Entonces no estoy de acuerdo en que ustedes le vayan a dar a mí un portátil. Y más, otra más que no es más. Nosotros queremos nuestro ordenador y que lo arregle. Punto. No se puede realizar cambio y le vamos a dar un AC de 600 euros que está nuevo. Vamos a ver, no le pido que me den nada, quiero el mismo ordenador nuestro arreglado. Yo no quiero nada, yo pido lo mío. Es un AC de 600. No pido otra cosa. Oiga. Oiga. ¿Me oyes? Sí, ahora le oigo. Oiga. 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 Señora. ¿No quieres cordar? Oiga. Oiga. Es un ordenador valorado en 600 euros que está nuevo. Vamos a ver. Le vuelvo a repetir. Voy a llamar ahora mismo al corte inglés y voy a hablar con el jefe de ahí. ¿Vale? Le estoy diciendo que yo quiero el ordenador mío. El que hemos entregado es reparado. Y me da igual lo que usted diga porque es que no le voy a coger el AC de mi porra. Precisamente. Que no, no, no y no. Me da igual lo que usted hable. Es que voy aquí esta tarde y la lío. O me da usted el ordenador mío. A ver, a ver, cambio ahora mismo. Se le enviará a su casa una pieza de... No, pues a mi casa no tiene usted que enviar nada porque yo no lo voy a aceptar. El ordenador ha salido ya con el MRV. Y se le va a enviar... A mi me da exactamente igual que venga con el MRV que venga con quien le dé la gana a usted. ¿Eh? Le estoy diciendo que quiero el ordenador que hemos entregado. Que es un más de 24 pulgadas. Vamos a ver. Y el AC se lo mete usted en el culo. ¿Vale? Señora, pero... Y ahora mismo voy a llamar. El AIMA tiene dos años. Que ha perdido el valor ya y se le va a enviar. Me da exactamente igual lo que haya perdido. Yo quiero mi ordenador tal como se lo hemos entregado, nada más que reparado. ¿Vale? Y no vuelva a hablar más con usted. Ahora mismo voy a llamar al corte inglés y lo voy a decir. ¿Vale? Señora. Señora, mi leche. ¿Vale? El AIMA se le va a enviar. El AIMA quiero, el AIMA. No el AC, el AC en el culo. Se lo metéis ustedes. Vamos a ver. ¿Vale? El AIMA está roto, no se le puede enviar al AIMA. Vamos a ver. Eso a mí no me han dicho que yo he hablado los otros días con ellos. Me han dicho que estaba en espera de la pieza. ¿Vale? Claro que está en espera, pero es que la pieza viene de puentotocino. de Murcia y entonces el ordenador está roto. ¿Paloma? ¿Eres tú hija puta? ¿Paloma? 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 ¿Sabes qué te he pillado ahí cuando me ha dicho eso? ¡Cabrona! ¿Paloma? ¿Ya? ¿Cuál es ahora mismo? ¿Paloma? 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 ¿Eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sí, era mi amigo el Paco. ¿Quién eres? ¿Tu amigo? ¿Qué amigo? Mi amigo el Paco, que es andaluz. ¿A dónde está tu amigo el Paco? Me voy a cagar los muertos del Paco. Dile que se ponga. ¿Pero se ha corgado ya del miedo? ¿Del miedo? Vamos, me lo como. Es que voy al corte inglés y me como a todos los calles. Venga, que voy a fregar. Es que ya me ha irritado. Ya me dará. Isabel, que está irritado. Isabel, está buenísimo. ¿Quién eres tú, cojones? ¿Quién eres? Yo soy el Paco, el amigo de la pan. ¿Tú quién eres? El amigo de la pan. Ah, te voy a cortar los huevos, hijo puta. Tú lo que quieres es que te llevas el pozo, ¿sabes? Y ya. Te voy a llevar pozo y te voy a cortar las patillas. Y vas a tener que andar con los huevecillos. Que lo sepas tú. Venga, os dejo ya que me habéis dado la enritación. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Enritación. Lo ha grabado, ¿no? Estoy chillándolo, hijo de puta. Vamos a subir hasta la tensión. Allí es más giros. Und si veo que la nuestra natación, llegan a una certa vida, muy bien.